Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy realizaremos un recorrido por Liverpool y veremos ideas para decorar nuestra mesa con platos padrísimos de Navidad, ¡acompáñenme! Vean, estos hermosos galleteros de cascanueces están en un precio de $829 pesos y que me dicen de este galletero de Santa Claus, está en $450 pesos hasta se me antojaron sus galletas, están preciosos Y vean, en esta sección tienen estos cojines decorativos preciosos en $919 pesos ¿Qué tal se verían en la sala? ¡Padrísimos! Y vean qué preciosas tazas de cascanueces, están en un precio de $199 pesos ¿Y a ti que se te antoja un té, un café, un chocolate caliente? ¡Cuéntame! A mí se me antoja un rico café para este frío Por sus 175 años en Liverpool tienen el 30% de descuento o meses sin intereses ¡Vengan a comprar! ¡Está padrísimo todo! Y acá tenemos otro tipo de tazas de cascanueces cuerpo completo en $289 pesos ¡Están padrísimas! Y vean qué preciosos, estos termos están hermosos en $159 pesos Bueno, para llevar a la oficina, a la escuela, están hermosos A mí me encantó el de cascanueces ¿A ustedes cuáles gustó más? La verdad es que están muy prácticos para llevar a todos lados Ahorita que ya se viene la Navidad Bueno, pues es muy bonito tener algo decorativo Está rinamente navideño Entonces, estos termos, si te encanta la Navidad Son la elección perfecta Sacaron también una línea de copos de nieve hermosa Vean esta taza, así tapadita Para que no se te enfrie tu bebida favorita Está hermosa en un precio de $429 pesos Y para combinar internas navideños Están estos cubiertos rojos en un precio de $899 pesos Y vean, esta hermosa linterna está padrísima Puedes poner unas velas, a lo mejor la luz LED Está en un precio de $1575 pesos Y vean, esta colección de platos está hermosa de copos de nieve Están en un precio de $189 pesos Y vean, estas hermosas tazas me encantaron Es como si fuera una bola de cristal y una taza a la vez Están en $409 pesos, están padrísimas Mira, la mueves y ahí están las bolitas de nieve en tu taza de café Y bueno, también esta tapa ayuda a que esté caliente más tiempo Está en rojo y en verde A mí me encantó más la roja También hay de las tazas que les había enseñado En verde, en rojo y en blanco Y estos hermosos saleros de Santa y el pingüino Están en $159 pesos Y bueno, aprovechen que ahorita está celebrando El aniversario de 175 años de Redpool Que tienen 30% de descuento en hogar, en esta parte de vajillas O meses sin intereses Ustedes pueden decidir qué promoción quieren Estos cojines se ven súper elegantes Me encantan así con su monito rojo Y sus copos dorados se ven preciosos Vean estas tazas navideñas Están hermosas El pingüino El muñequito de nieve El osito Están muy bonitas Estas son más clásicas Pero siempre siguen siendo súper bonitas Tienen un precio de $139 pesos Estas tazas de Santa Claus Estas están padrísimas En $199 pesos Y vean qué hermosos están estos cubiertos en dorado Bueno, están hermosos Yo no sé si el rojo o el dorado me gustan más Todas están lindas Y vean estas tazas están hermosas Con sus muñequitos de arriba Tienen un precio de $209 pesos Esta de arena está preciosa Hay de Santa, de pingüino Bueno, no, mucho surtido Y vean nada más Esto está súper creativo Son unos vasos de esfera Como ven Están súper lindos Le pones el popote Entonces tú tomas tu agua Con tu popote En $99 pesos Están hermosísimos Y vean estas son dos tazas preciosas Que arman el cuerpo de un pingüino De un reno De un Santa Están en $289 pesos Súper lindas Puedes tener una colección de ellas Y si llegan tus invitados Bueno, tendrás una gran colección Para que puedan elegir Renos, pingüinos Hay muchísima variedad Y bueno Santa siempre es el protagonista Así que También hay un gran surtido De tazas En cuanto se refiere a tazas Como por ejemplo acá Estas Donde tiene también El cuerpo del Santa Estas tazas Tienen un precio de $149 pesos Vean esta de muñequito de nieve Con su bufanda Está súper linda Entonces Este es otro tipo de tazitas Que puedes elegir Haces tu combinación Y entonces se verá Súper linda Tu mesa navideña Para tomar el cafecito El chocolatito Ver una buena película navideña Y entonces Poner tu zarapito Y bueno Disfrutar esta navidad Y vean Esta Está la señora Claus Está preciosa Puedes tener las dos El señor Santa Y la señora Claus Está padrísimo Y vean Que hermosos está Este martel rojo Doradito Estos platos Súper navideños Para hacer una cena Un intercambio navideño Bueno Están hermosos Estos marteles Están muy bonitos Muy brillantes Y vean Este de acá Que dice Jojojo También están Súper creativos Y muy bonitos Aparte Esta vajilla Vean Este plato Está bonito En 159 pesos Entonces Tienen abajo Sus dibujitos Esta es otra idea Con un sobreplato Dorado Y su vajilla Navideña Están súper bonitos Vean Estas copas Doradas También se ven Muy elegantes Y por acá Tienen Para que podamos Poner el pastel Y su palita Navideña Son de porcelana Y tienen un precio De 599 pesos Y los puedes combinar Con estos pasteleros Padrísimos 4 por 599 pesos Estas tazas Que también Les hacen juego Están en 199 pesos Y vean Este Está hermosa Para poner el pan 259 pesos Así con sus flores Muy navideñas Estamos terminando Este recorrido Espero hayas tenido Más ideas Para decorar En esta navidad Suscríbete al canal Ponle campanita Para que te recuerde Cuando suba un video Dale like Comenta Y comparte Para que llegue A más personas Nos vemos pronto